¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con un tema que está muy de actualidad y son las operaciones entre el Paris Saint Germain y el Barcelona Muchos por ahí afirman que el PSG se ríe del Barça que siempre sale ganando, que humilla a nuestro Barcelona, etc. Vamos a ver si esto es verdad o simplemente una mentira más ¡A por ello! Empezamos con la operación de Leo Messi que se fue del Barça al PSG Sabemos que Messi se fue al Paris Saint Germain totalmente libre El club de la capital francesa no pagó traspaso porque Messi se le acabó el contrato pero en este caso el Barça ahorró la ficha de Lionel Messi Otro caso, el de Arnaut Tenas Se fue del Barça al PSG totalmente libre porque tampoco tenía contrato No renovó y por eso el Paris Saint Germain no pagó traspaso Pero la gente se le olvida de que el Barça ha ahorrado también su salario Ahora vamos con el caso Xavi Simons Se ha ido del Barça al PSG también libre porque no ha habido acuerdo en la renovación y no acabó renovando por el Barcelona Otra vez el mismo caso, el Barça se ahorra su salario Otro caso es de Keis Ruiz Lo mismo que los demás Se ha ido del Barça al PSG totalmente libre No tenía contrato Y el Barça también ahorró su salario Arteta Eso ya un poco más antiguo Se fue a jugar del Barça al PSG Pero ha sido una cesión El PSG pagó unos 2 millones de euros Y el Barça pues ahorró su salario porque no contaba con él Caso de Rafinha El PSG lo fichó por un millón y medio de euros Y el Barça ahorró su salario Maxwell Fichó por el PSG a cambio de 3 millones y medio de euros Deu Fichó también por el PSG por 6 millones de euros El caso más sonado Que hasta el momento es el fichaje más caro de la historia del fútbol Neymar Junior Que ha fichado por el PSG A cambio de 222 millones de euros El PSG en aquel verano de 2017 Pues simplemente pagó la cláusula del jugador Porque el Barça no quería negociar En mi opinión fue la mayor cagada De Bartomeu Vamos, de la historia de Barcelona Y obviamente de Bartomeu De muchas que ha hecho Para mí esta es una de las más En vez de poner una cláusula De 500 millones o 1000 millones a Neymar La puso solamente de 222 millones Y ya sabemos el resto de la historia Ousmane Dembélé De momento no se saben las cifras Puede que sea por 50 Algunos dicen que por más Otros dicen que por menos Vamos a ver cómo acaba este caso Porque Dembélé todavía No se ha anunciado De manera oficial Su fichaje por el PSG En total El PSG ha pagado al Barça En todas estas operaciones Atención a esta cifra 236 millones de euros Ahora vamos a la inversa Caso pero al contrario Uno de los mejores fichajes De la historia de Barcelona Ronaldinho Lo fichó Laporta en aquel año Por sólo 25 millones de euros Cómo era el fútbol Cómo era el fútbol amigos Y en qué se ha convertido Madre mía 25 millones de euros Costó nada más Solamente El fichaje de Ronaldinho Al Barça Fichaje del lateral Dinie 16 millones Jugaba del PSG Y el Barça lo fichó Por 16 millones En total Lo que ganó El PSG Con las ventas De sus jugadores Al Barça Sólo 41 millones Es decir 41 millones Versus 233 millones De euros Yo creo que aquí Claramente se ve la diferencia Quién ha salido ganando O sea Ese argumento De que el PSG Siempre se ríe en el Barça En las operaciones No es verdad Es una farsa Es un bulo Aquí lo que ha ganado En las operaciones Ha sido claramente El Barcelona Y con goleada ¿Eh? Y ahí están las cifras Y los datos Que son más que claros Referente a la actualidad deportiva Del Barça Pues el club ha recibido hoy Una brutal oferta De Dalidar Saudí Por Ousmane Dembélé Más de 100 millones De euros Lo que quiere pagar El club saudí Por el delantero francés Que le ofrece Más de 100 millones De salario Bruto al año Pero de momento Dembélé No acepta esta oferta Y sólo quiere jugar En el Paris Saint Germain A ver si cambia De opinión esta semana Porque el Barça Sale claramente ganando Si cierra Esta pedazo De operación Y ahora vamos Con el temazo Principal de hoy Grupos de Arabia Saudí Van a invertir En el Barça Vamos a por ello Son varios Los grupos financieros Que valoran poder Participar En el club Azulgrana Dado su potencial Y como una forma De expandirse Y hacer negocio Fuera de su país Arabia Saudí Va a ser una solución Para el Barcelona A la hora de encontrar Esa liquidez Que ahora tanto Necesitan Con vistas A recibir Nueva entrada De capital Dentro del club Son varios Los grupos Saudís Que ahora mismo Están pendientes De la situación Del club Que preside Jean Laporta Y que no verían Con malos ojos Una entrada De capital En el equipo Azulgrana No olvidemos No olvidemos Que el pasado Mes de junio El presidente Jean Laporta Estuvo de visita En tierras saudis Donde se reunió Entre otros Con el presidente De la generación Saudí De fútbol Atención Atención A esta noticia Bomba De última hora Una fuente deportiva Muy importante A nivel mundial Acaba de informar Que grupos De inversores De Arabia Saudí Quieren pagarle Al Barça El fichaje De Bernardo Silva La misma fuente Asegura Que están dispuestos A pagar 100 millones De euros Por el crack Portugués Y convertirlo En la nueva estrella Del Barcelona Yo creo que Si Laporta Logra cerrar Esta operación Habrá que hacerle Un monumento En el nuevo Camp Nou Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos